En este video, nos sumergiremos en el apasionante campo de la Auditoría de Cumplimiento en Entidades Gubernamentales. Como expertos en Contabilidad, Derecho y Auditoría, nos enorgullece brindarles información valiosa y educativa sobre este tema. Nuestro objetivo es ayudarte a comprender los fundamentos de la Auditoría de Cumplimiento en el ámbito gubernamental. Prepárate para descubrir cómo esta práctica asegura la protección de los intereses públicos y promueve la confianza en las instituciones gubernamentales. Concepto y alcance La Auditoría de Cumplimiento en Entidades Gubernamentales es una disciplina especializada que se encarga de evaluar y verificar el cumplimiento de normativas, regulaciones y políticas establecidas en el ámbito del sector público. Su objetivo principal es asegurar que las entidades gubernamentales operen de acuerdo con los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. La Auditoría de Cumplimiento abarca la revisión exhaustiva de procesos, procedimientos, transacciones financieras y documentación en busca de irregularidades o incumplimientos. Se enfoca en evaluar si las actividades gubernamentales se ajustan a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las políticas internas establecidas por las entidades. Marco normativo La Auditoría de Cumplimiento en Entidades Gubernamentales se rige por un marco normativo y legal que establece los principios y directrices a seguir en esta área. En muchos países, este marco está compuesto por leyes, decretos, reglamentos y políticas específicas que definen los deberes y responsabilidades de las entidades gubernamentales y los auditores. En el ámbito gubernamental, existen diversas leyes, decretos y políticas que establecen el marco de referencia para la Auditoría de Cumplimiento. Estas normas pueden variar según el país, pero suelen abordar aspectos como la rendición de cuentas, la transparencia, la gestión financiera, la contratación pública y la prevención de la corrupción. Algunos ejemplos de leyes y regulaciones comunes incluyen con la Ley de Contrataciones Públicas, con la Ley de Responsabilidad Fiscal, con la Ley o Normas de De Control Interno, con la Ley de Acceso a la Información Pública. Estas leyes establecen los requisitos y procedimientos que las entidades gubernamentales deben cumplir y proporcionan las bases legales para llevar a cabo la auditoría de cumplimiento. Además de las leyes y decretos, existen políticas y directrices emitidas por organismos gubernamentales encargados de la supervisión y control de las actividades gubernamentales. Estas políticas pueden incluir norma para el manejo de caja menuda, con norma para el registro de bienes patrimoniales, con normas contables, guías de auditoría, códigos de ética, con reglamento interno. Proceso de auditoría de cumplimiento en entidades gubernamentales 1. Planificación de la auditoría, estableciendo los objetivos y alcance de la auditoría. El proceso de auditoría de cumplimiento en entidades gubernamentales comienza con la planificación, donde se establecen los objetivos y el alcance de la auditoría. En esta etapa, los auditores identifican las normativas y regulaciones relevantes que deben cumplir las entidades gubernamentales y determinan qué aspectos serán evaluados. 2. Evaluación de riesgos y controles internos en el contexto gubernamental. Una vez establecidos los objetivos y alcance de la auditoría, se procede a realizar una evaluación de riesgos y controles internos en el contexto gubernamental. Esto implica identificar los posibles riesgos y las áreas críticas en las que existe mayor probabilidad de incumplimiento de normativas. 3. Pruebas de cumplimiento, recopilación y análisis de evidencias. En esta etapa, los auditores realizan pruebas de cumplimiento para recopilar y analizar evidencias que respalden el cumplimiento de las normativas y regulaciones establecidas. Estas pruebas pueden incluir revisión de documentos, entrevistas a personal relevante, análisis de transacciones financieras y revisión de registros contables. 4. Identificación de hallazgos y deficiencias en el cumplimiento de normativas. Durante el proceso de auditoría, es posible identificar hallazgos y deficiencias en el cumplimiento de normativas por parte de las entidades gubernamentales. Estos hallazgos pueden incluir falta de documentación adecuada, incumplimiento de requisitos legales, deficiencias en los controles internos, entre otros. Es importante que los auditores documenten y comuniquen estos hallazgos de manera clara y objetiva, proporcionando evidencias y describiendo el impacto que pueden tener en las operaciones gubernamentales. 5. Informe de auditoría, comunicando los resultados y recomendaciones para la mejora. Finalmente, se elabora el informe de auditoría, donde se comunican los resultados de la auditoría y se realizan recomendaciones para la mejora del cumplimiento de normativas en las entidades gubernamentales. El informe incluye un resumen de los hallazgos identificados, las conclusiones alcanzadas y las recomendaciones específicas para corregir las deficiencias detectadas. Retos y desafíos en la auditoría de cumplimiento en el sector gubernamental. 1. Complejidad de las regulaciones gubernamentales. La auditoría de cumplimiento en el sector gubernamental enfrenta el desafío de lidiar con la complejidad de las regulaciones gubernamentales. Las entidades gubernamentales están sujetas a una amplia gama de normativas y regulaciones que deben cumplir, lo cual puede resultar complicado de comprender y aplicar. Los auditores deben estar actualizados y familiarizados con estas regulaciones para poder evaluar su cumplimiento de manera adecuada. 2. Independencia y objetividad del auditor en un entorno político. Otro desafío significativo en la auditoría de cumplimiento en el sector gubernamental es mantener la independencia y objetividad del auditor en un entorno político. Las decisiones y acciones en el ámbito gubernamental a menudo están influenciadas por consideraciones políticas, lo cual puede afectar la imparcialidad del proceso de auditoría. 3. Coordinación y colaboración con otros organismos de control. La auditoría de cumplimiento en el sector gubernamental requiere una coordinación y colaboración efectiva con otros organismos de control. Dado que existen múltiples entidades encargadas de supervisar y auditar las actividades gubernamentales, es importante que los auditores trabajen en conjunto con estos organismos para evitar duplicidad de esfuerzos y lograr una cobertura adecuada. Beneficios de la auditoría de cumplimiento en entidades gubernamentales. 1. Promoción de la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Uno de los principales beneficios de la auditoría de cumplimiento en entidades gubernamentales es la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. A través de la evaluación exhaustiva de las normativas y regulaciones aplicables, los auditores aseguran que las entidades gubernamentales cumplan con las leyes y regulaciones establecidas. 2. Detección y prevención de fraudes y malversación de fondos. Otro beneficio clave de la auditoría de cumplimiento en entidades gubernamentales es la detección y prevención de fraudes y malversación de fondos. Los auditores analizan minuciosamente los procesos financieros y administrativos, identificando posibles irregularidades y desviaciones de los procedimientos establecidos. 3. Mejora en la eficiencia y efectividad de los procesos gubernamentales, la auditoría de cumplimiento también tiene un impacto positivo en la eficiencia y efectividad de los procesos gubernamentales. Al evaluar el cumplimiento de las normativas y regulaciones, los auditores identifican áreas de mejora y recomendaciones para optimizar los procesos y controles internos de las entidades gubernamentales. En Cacho y Asociados, nos esforzamos por ofrecerte contenido educativo de calidad que te ayude a comprender los conceptos clave y los desafíos en el campo de la auditoría. Queremos ser tu guía confiable en temas contables, legales y de auditoría, proporcionándote información valiosa y actualizada. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Estamos aquí para apoyarte en tu camino hacia el éxito en el mundo de la auditoría y más la asimil. ¡Gracias! ¡Gracias!